Es domingo y pues vamos a almorzar ahora solito porque ella está que ya descansamos, ella me prepara el desayuno y pues el almuerzo obviamente yo le ayudo en los que se les de la casa y le toca descansar tenemos que dividirnos el trabajo para que seamos un equipo